alguien que me pueda a mí hacer una puerta para entrar de alguna forma en los medios y no había. Entonces arranqué a hacer esto de esperar a muchos famosos en la puerta de los canales. Una vez yo fui a Polka con una casa de cartón y dije me voy a plantar acá hasta que salga Suárez y me dé bola. Era muy chico. Estuve todo el día ahí en la puerta de Polka y a las 5 horas salió Lali, por ejemplo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamás? ¿Qué estás haciendo? Me dijo te quiero felicitar, me encanta lo que haces, la garra que le pones se fue y yo quedé como... Claro, ya valió la pena el día. Sí, le decí a Suárez que salga, todo así. Sí, algo interesante que a la única persona te podría decir a quien no pude llegar es a Pergolini, que es el que terminó llamándome. Así que esas cosas de la vida para mí son interesantes de analizar después. ¿Y Suárez salió? ¿Cómo? Suárez salió y me dijo, si querés, salió a las 8 de la noche, me dijo, si querés dejar unas fotos en recepción. No, boludo, estuviste desde las 8 de la mañana. Adrián, hijo de... Ya estaba harto. Estaba cansado, a las 8 de la noche. Y una vez, ¿y llegaste a tener consecuencias? Una vez que yo ya había estado en todos los canales de acá, para que entiendan yo de chico, me rateaba del colegio y me iba a Telefe. Y como era tan chiquito, me dejaban pasar, entraba por la puerta así caminando. Y después me agarraba un cámara a alguien y le decía, ¿puedo decir que soy tu sobrino? Sí, me das tu nombre. Y ahí me quedaba en Telefe horas dando vuelos. Horas, y veías a todos ahí. Sí, una vez que hice eso en todos los canales, dije, bueno, hago mi posgrado y me fui a hacer puerta a Warner Brothers. ¡No, a Estados Unidos! Y me paré ahí en la puerta de... O sea, un laburo especializado en esperar gente. Sí, yo quería esperar a Ellen DeGeneres. Claro. Tendrías que dar seminarios de cómo esperar lo famoso. Ellen DeGeneres es como la Susana, o Susana sería Ofra, pero es como algo muy, muy importante en Estados Unidos. Me paré en la puerta de Warner 15 minutos. Sí. Tres tipos de traje. Hola, ¿qué haces acá? Sí, claro. No, estoy esperando a Ellen. No, ella no sale por acá. Sí. Bueno, le digo, tranca. Como, ahora dejame lidiar con mi frustración. Claro, exacto. Estoy acá, tranquilo. Bueno, que pinco pum me dice, mirá, flaco, te tenés que ir. O sea, me fui muy triste a mi casa y volví al hotel, estaba en California, y volví a la semana. Cuando volví, bajé del colectivo y estaba en la puerta de los Looney Tunes, la de Warner, la de las dos barreras. Sí, está el... Con el tanque ahí. El tanque ese, claro. Y bueno, mire una cosa inmunita y yo empecé a caminar, a caminar. Habían cuatro policías. Pasé por la mitad de los cuatro policías y entré. Y ahí tuve 45 minutos dando vueltas por Warner, que era un sueño, yo no lo podía creer. Bueno, llegué al estudio de Ellen, llegué, empecé a dar vueltas por ahí, y me agarró la policía, me dijo, ¿qué haces acá? No sé, le dije, estoy acá, me gusta la tele, vine a ver. Como el cuentito del mono, boludeando, boludeando. Claro, boludeando. Estabas ahí. Bueno, estaba muy paranoico con que yo me había colado, ¿cómo te colaste, cómo te colaste, cómo te metiste? Le dije, entré por la puerta, que sí, que no, me estás mintiendo, que pin, que pum. Vamos a la sala de las cámaras y ven, ven el video. ¿Entraste así, claro? Y se enojó más el tipo, yo no sé que se iba a enojar menos, se enojó el doble. Claro. Bueno, ahí me llamaron a la policía, estuve detenido cinco horas, y tengo una orden de restricción, esto es muy interesante, cierro con esto. Tuve una orden de restricción con Warner, el juez me dice, no podés volver a Warner a más de 300 metros de la redonda de por vida, si volvés vas preso tres meses. Entonces yo le dije, escuchá, yo afirmo, no tengo drama tampoco. Si a mí Ellen DeGeneres un día me invita a su programa, yo vengo y voy preso tres meses, no me importa. ¿Cómo me dice el tipo? Al juez le dijiste. Y ahí le explico toda mi historia, y el chabón cambia el documento y pone que, excepto que Ellen me invita. No, muy bueno, muy bueno, excelente, acepto un cuadrito, boludo.